Desde siempre me había gustado el anime y los cómics, pero como vivía en un pueblo, era difícil conseguir manga. Y tus compañeros estaban en otra. Y te sentías solo. Leías sobre eventos de cómic que hacían en Buenos Aires, pero como yo vivía lejos, solo los veía en fotos. Pero ahora ya estamos en 2019 y ya existen eventos como la Tsubarashi Fest en Río Cuarto. Karaoke y K-Pop en la Tsubarashi Fest. Hay cosplay y premios Tsubarashi Fest. Y también torneos de videojuegos. No te la pierdas que este evento va a estar mortal. Es en Río Cuarto el 8 de junio de este año. Es en Río Cuarto el evento. Vos mandate y vení. Tsubara, Tsubara, Tsubarashi Fest.